¡Hola chicas! ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer unas tortillas, unos huevos estrellados y una salsa de molcajete. Para todas esas mamás que ahorita están en la casa, que no pudieron ir a trabajar, por la cuarentena que estamos pasando, es un buen día para hacerle algo a sus hijos de comer. Unas tortillitas calientes, unos huevitos, unos frijolitos que aquí ya ya los están calentando. Algo rico en su casa, que salven de ustedes. Eso es como darles amor a sus hijos, ahora que ellos también están en casa. Pues por lo mismo que estamos pasando, ¿verdad? Así es que vamos a hacer algo sencillo de almorzar, para no tampoco gastar mucho dinero, porque muchos no están trabajando. Y estamos así, en esta situación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo sencillo, pero rico de almorzar. ¿Ok? Sigan. Y ya está. Yo estoy iniciando esta maceta. Vamos a hacer unas tortillas con esta maceta. Aquí yo le puse un poquito de agua ya en el pinto. Y con esta voy a revolver la masa. Y con esta voy a revolver la masa. Vamos a revolver bien la masa, para que nos quede bien las tortillas. Y ya tenemos los chiles y el tomate, para hacer las tortillas. Y con esta salsa, vamos a ponerlos a cocer. Aquí los frijoles ya están calientes. Bien calientitos. Que yo puse el frijoles aquí. Bien ricos. Elegal con sauerza. Y aproveских pasajeros ya están calientes. ¡Vamos! Y ya tenemos la masa aquí lista para hacer las tortillas. Vamos a poner el cartel y tengo mi cabrita de café para calentar el agua y vamos a hacer más tortillas. Y ya tenemos que clavarse las manos para que no se pegue la masa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye, bye. 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 Bye.